En apenas 21 días, la Fiscalía General de la Nación esclareció el reprochable atentado contra el ESMAD de la Policía Nacional, ocurrido el 7 de enero en la ciudad de Cali. La Fiscalía presentó una gran ofensiva judicial e institucional contra el terrorismo en Cali en un trabajo articulado con nuestra Policía Nacional y logramos poner en evidencia la existencia de una red criminal del ELN que estaría involucrado en los ataques contra la Fuerza Pública en Cali y diversos hechos violentos en el suroccidente del país. Entre el año 2020 y 2022, el avance de esclarecimiento de estos homicidios en el Cauca es del 88.24%. Creo que es una cifra muy impactante. Les articulamos con apoyo de la policía a la red delincuencial conocida como Los Nachos, que venía cometiendo hurto de joyas en viviendas, restaurantes y peluqueías en cinco comunas de esta ciudad. Se obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Carlos Alberto Amuila Martínez, quien es el responsable de lanzar una granada contra una patrulla de la Policía Nacional en el sector de Confandi, en el Prado, de esta ciudad el pasado 28 de enero. Nos tomamos seis días para resolver este caso. ¡Suscríbete al canal!